En este video voy a mostrar el paso a paso de la instalación de Antix Linux en un viejo portátil con procesador Pentium 4. Bienvenidos. El portátil es un Hewlett Packard Pavilion ZB5000 del año 2004. Tiene un procesador Pentium 4 de 2.8 GHz y 1 GB de memoria RAM. El sistema operativo que voy a usar es Antix Linux 19. Antix Linux está basado en la versión estable de Linux Debian y está diseñado para trabajar en equipos de pocos recursos brindando un sistema ligero pero completamente funcional. Según su página oficial antixlinux.com puede trabajar desde un Pentium 3 y con solo 256 MB de RAM. Descargo la versión full a 32 bits. Y la verifico con MD5. Y la verifico con MD5. Listo. Bueno, a ver. A ver que más me falta. Listo, está prendido. Prendelo ahora sí, a ver. Listo, entonces espérame la corremos un poquitito por acá. Si funcionó. No, todavía no sabemos, no sabemos si funciona. Ya apareció. Hay muchos. Si, ahora sí. A ver aquí. Ah, si, ya funcionó. Oh, perfecto. Pues espero que nos falte hacer muchas cosas. Así lo tenemos, ¿verdad? Sí. Ya. Los números ahí, a ver, reponemos a ver si funciona más grande los números. A ver ahí. Eso sí. Ahí en ese, oh, en ese teclado de acá. Vamos a ver. Dale a ver en el de abajo a ver si funciona. Sí. A ver en el de abajo a ver si funciona el de abajo. Eso sí, ya sirve. Muy bien. Borralos. Sí, ahora borralos. ¿Cuál lo borrabas? ¿Cómo lo borralos, Líselo? Vea. Ves. A ver. Sí. son muy pequeños y no se dejan correr. Listo, tenemos sonido. Ve a ver si funcionan estas teclas. Ahora puede funcionar, mi cielo. Mira, aquí le da ese sonido. Le subo el volumen, le baja el volumen. ¿Si ves? Con esta le subía más volumen. Mira. Silencio. Y bueno, ya funciona el internet y todo. Bueno, ahora si vamos a arreglarlo. Entonces no demoramos. ¿Si? ¿Me ayudas? ¿Si? El portátil se configura para que arranque desde la unidad externa donde está el disco de instalación. En este primer menú, doy F2 para cambiar el idioma a español. Enter para arrancar en modo Live. Esta parte del video la hice con VirtualBox para grabar mejor la pantalla. Durante la instalación utilizo un programa llamado Simple Screen Recorder que lo instalo con el gestor de paquetes Synaptic. Desde luego, este paso es solo para grabar la pantalla y crear el presente. El siguiente video. No es necesario en una instalación normal. Partición del disco duro de vuelta en el portátil con Pentium 4. Antes de la instalación voy a crear manualmente las particiones del disco duro. Así que abro Gparted. Tengo un disco duro de 60 GB que cuenta con una sola partición FAT32. Para empezar elimino esta partición. Voy a crear cuatro particiones en el disco duro de la siguiente manera. Una partición SDA1 de 2 GB para la memoria SWAP. Una partición SDA2 de 512 MB para la partición del boot. Una partición SDA3 de unos 15 GB para la partición raíz o root donde se instalará el sistema operativo. Y lo que sobre unos 38 GB para el home o los datos de los usuarios. Creo la tabla de particiones en modo GPT. Y voy creando una a una las cuatro particiones. Las particiones 2, 3 y 4 se crean con el sistema de archivos EXT4. Y como se creó la tabla en modo GPT, todas las particiones son primarias. Terminado el particionado, reinicio el portátil para que el sistema empiece a usar la memoria SWAP. Lo que mejora un poco la velocidad durante la instalación. Luego del reinicio con el comando FREE se ve que Antix Linux toma los 2 GB de la memoria SWAP. Y con GPT verifico que la partición SDA1 está montada. Ahora sí empiezo la instalación. En la primera ventana que aparece, puedo cambiar la configuración del teclado. Confirmación del teclado por acino Intel. Ahora sí empiezo la pantalla conyedecor para que oculta la página web. Ahora sí empiezo la landscape exp BringTales que這是 rel PARilo. Y ahora sí empiezo la pantalla con un arrogan Cultural deEL disminar. tomando USADUERA. Coc 다음 y el gusto se beneficiona la UNわかç Again, más愛 te destruir el tratamiento delыш muy bien preto. Y en esta ventana puedo modificar las particiones del disco duro, o dejar que Antix Linux utilice todo el disco duro. Como ya particione el disco con Gparted, voy a seleccionar la última opción, instalación personalizada en particiones existentes. Y aquí selecciono una a una las cuatro particiones del disco, para el root, el home, la swap y para el boot del sistema. Gracias por ver el video. Instalo el gestor de arranque group en el NBR o Master Boot del disco SDA. Asigno un nombre al portátil. La ubicación y zona local. Y asigno el nombre de usuario y su contraseña. Y también la contraseña del administrador o root del sistema. Y eso es todo, espero unos 20 o 30 minutos a que concluya la instalación y reinicio el portátil. En este caso no reinicio automáticamente, pues antes debo guardar la grabación del video de esta instalación. Y aquí está Antix Linux en un portátil 21.4 y listo para unos 10 años más. En el menú Konki, al lado derecho, se ve que el procesador está al 100%, pues estoy grabando la pantalla con simple Screen Recorder. ¡Suscríbete al canal! Con el gestor de paquetes Synaptic, instalo NeoFetch para ver un resumen del sistema. Tengo un procesador Pentium a 2.8 GHz, el kernel instalado es 4.9 y tengo 873 MB de memoria RAM. El sistema operativo es Linux Debian Buster, que es en el que está basado Antix Linux 19. Y actualizo el sistema con Update y Upgrade. Y actualizo el sistema operativo, que es en el que está basado Antix Linux, que es en el que está basado Antix Linux 19. Aquí en Gparted, veo que las cuatro particiones están montadas y veo su porcentaje de utilización. La partición del root, por ejemplo, solo está usando 3.86 GB. Y el boot solo está usando 72 MB, que corresponden al tamaño del kernel del sistema. Y eso es todo, muchas gracias por ver este video.